Así es, Fernando Correa, aún no han iniciado los carnavales y ya se empiezan a registrar accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. Uno de esos ocurridos en la noche de ayer dejó una víctima fatal. Esto fue específicamente a la altura de calle 19 Río Abajo. De acuerdo a las investigaciones, en este caso, un conductor en un vehículo 4x4 transitaba por esta vía cuando de repente una mujer se le apareció de la nada frente a su vehículo. Él trató de esquivarla, pero lamentablemente la chocó y la mujer perdió la vida en este sector de la ciudad de Panamá. Cabe mencionar entonces que, de acuerdo a lo que manifestaba el conductor, usualmente él no transitaba por esta vía, sale a esa hora de su trabajo, pero dejaba a un compañero de trabajo por este sector cuando entonces se generó esta tragedia. En el punto, por supuesto, que las autoridades de operaciones de tránsito realizan las investigaciones para ver realmente cuáles fueron las causas de este accidente. En otro caso, esta vez en el sector de la vía Brasil, un conductor se estrelló contra un teléfono público que hay cerca de la parada que se encuentra por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Afortunadamente, el teléfono público ocasionó que no chocaran a las personas que se encontraban en la parada. Aparentemente, de acuerdo a las investigaciones de la Dirección de Operaciones del Tránsito, cuando se le hizo la prueba de alcoholemia, al conductor marcaba 62% de alcohol. Este conductor estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y producto de esto entonces se generó este accidente de tránsito. Vamos a escuchar declaraciones de las autoridades en relación a este caso. Adelante. La llamada telefónica a la estación de que había un accidente automovilístico aquí frente al IDAN. Cuando llegamos a la escena nos encontramos que se trataba de la Sportage. La misma colisionó con un objeto fijo, viniendo a sacar hasta la parada del IDAN, perdiendo el tren delantero y el motor. ¿Personas lesionadas en el vehículo? No, no, no. En el carro no había personas lesionadas. Aparentemente el susto nada más. ¿Cuántos viajaban en el carro? Bueno, atendimos nada más una sola persona que venía del carro. ¿La ambulancia, los bomberos? No, estaba personal del 911 ahí, pero el equipo de Samer venía con nosotros en el camión. Dos accidentes de tránsito que se generaron por la imprudencia de las personas. Por un lado, la imprudencia de los peatones al no verificar si vienen vehículos al momento de cruzar una vía. Y por otro lado, el consumo de bebidas alcohólicas mientras se conduce. En esta fecha, las autoridades de operaciones del tránsito hacen ese llamado a la población para que no consuman bebidas alcohólicas mientras están conduciendo. Esto puede generar diferentes situaciones y la pérdida de vidas humanas producto de los accidentes de tránsito. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!